Información, pedagogía, novedades. Bienvenidos a esta edición especial del podcast del Consejo de Estado con el resumen de las noticias más importantes de 2022. El 2 de septiembre se dio a conocer un fallo de acción popular que obliga al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Minería, ANM, a reformular las reglas para el otorgamiento de títulos mineros con miras a que las exigencias aplicables ofrezcan mayores garantías de protección al medio ambiente. En su decisión, el Consejo de Estado emitió ocho órdenes encaminadas a reducir al máximo el impacto ambiental de la actividad minera en Colombia. El 7 de julio se dio a conocer que el Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que pretendía que se anularan las reglas que el Gobierno impuso en el 2013 y el 2014 para la obtención de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. El fallo indica que las directrices gubernamentales no desconocen las normas vigentes en Colombia para que actividades potencialmente riesgosas para el medio ambiente, como el fracking, puedan ser llevadas a cabo con la mayor precaución posible frente al deber de preservar el entorno natural. El 24 de noviembre se emitió el fallo por medio del cual el Consejo de Estado declaró nula la elección del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla como integrante de la Junta Directiva del Banco de la República. La Corporación Judicial encontró que con el nombramiento del exministro, la Junta del Banco Emisor terminó incumpliendo la cuota mínima de género que para el caso exigía que al menos dos de sus integrantes fueran mujeres. El 13 de diciembre fue noticia el fallo por medio del cual el Consejo de Estado declaró nulos algunos apartes de una directiva presidencial del 2010, por medio de la cual el Gobierno reglamentó el ejercicio del derecho a la consulta previa. La Corporación Judicial advirtió que las normas encaminadas a reglamentar el ejercicio de derechos fundamentales como la consulta previa deben ser tramitadas por ley estatutaria. Además, en este caso, también se requería de consulta previa, que es un proceso de diálogo que las autoridades deben adelantar ante minorías técnicas, raciales y tribales que puedan verse afectadas por decisiones que potencialmente impacten su vida en comunidad. El 21 de noviembre se conoció que el Consejo de Estado estableció que no tenía competencia para dar trámite a una demanda de pérdida de investidura contra el hoy presidente Gustavo Petro, por conductas relacionadas con la condición de senador que ostentaba el jefe de Estado. Según esta determinación, mientras el demandado sea presidente, las decisiones que puedan afectar su continuidad en el cargo, como una eventual pérdida de investidura, no son de competencia del Consejo de Estado. Frente a lo decidido en esta providencia judicial, se presentó un recurso de apelación que está pendiente de ser resuelto. El 6 de diciembre volvió a ser noticia la muerte del exgobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria Correa, a manos de las FARC. El Consejo de Estado ordenó reparar a familiares del dirigente político y de dos soldados del ejército que, al igual que Gaviria, fueron secuestrados y asesinados por el entonces grupo insurgente. La Corporación Judicial encontró que el daño causado por el crimen debe ser reparado por el Ministerio de Defensa e Ejército Nacional, pues el perjuicio también fue resultado de un fallido operativo de rescate que en ese entonces adelantó la Fuerza Pública. Hasta aquí nuestro resumen de 2022. Nos reencontraremos la próxima semana con más novedades sobre el control a la actividad estatal que cumple el Consejo de Estado. ¡Gracias!